A ver gente, vamos a buscar un Dedón hermoso, gente ¿Yuty? O un Yuty, gente Uno de los dos Me vale Yuty o Dedón Hola guapo Yuty nivel 20 Es una basura, hijo Es una basura, hijo Muérete Let's go Gente, vamos a buscar por lo menos un Dedón nivel 100 Me conformo, gente Dedón nivel 100 Me conformo Tenemos todo listo Tenemos Kibble, Pokebola Tenemos Dardos Que con eso viene más rápido O el Dedón se tamea muy easy Muy rápido Porque le baja la comida Demasiado rápido, gente Le baja la comida Vamos para acá A ver qué hay A ver qué hay ¡Ulala! Dedón ¿Solo uno? A ver ¿Qué nivel es, peoratudo? Nivel 25 Ah, no Ok, ok, ok Ok, ok A ver Gente, suerte o no suerte, gente Suerte o no suerte Suerte o no suerte ¿Este qué nivel es? 10 Último A ver ¡Vamos, gente! ¡Vámonos! Hola, Chaco, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez ¡Vámonos, gente! Daedón Nivel 145 Tres días buscando esto Tres días de gente buscando esto Tres días buscando un Daedón Nivel alto Es que es de locos Bueno, guapo, ven acá ¡Tres días de gente! ¡Tres días de gente! Toma, uno ¡Holi! Dos Ven acá Tres Uno más Cuatro Uno más Dormido Fallé, soy estúpido Dormido Dormido ¡Ulala! ¡Qué abusivo! Vamos No te vayas tan lejos, hijo No te vayas tan lejos, por favor Dormido ¡Vamos! ¡Vámonos, gente! Dormidísimo ¿Escuché por aquí algo? Ah, no, ahí está el Mildon, gente ¡Escuché como si fuese un lobo, gente! Ahí hay un Yuti Guau, gente, aquí está complicado Acá hay otro más, hay otro más, hay otro más Dime que eres Nivel alto y hembra Sería, gente, el ciclo de todo esto Ah, hembra a nivel 50 Fue hembra, pero no fue a nivel alto ¡Qué suerte, gente! Tenemos Bueno, el teléfono también era rapidísimo, gente Porque Me baja muy rápido la comida ¡Nos desplazador! ¡Sí, dame cuenta! ¡Chulí! ¿Qué dice? Suscríbete al canal Déjate un like Y activa la campanita, bro No olvides compartir Gracias Gracias, Chulí Ah, no, Mejín se llama Chulillo, diciendo ¿Y aquí qué hacen aquí los desplazadores, gente? Ni cuéntame algo aquí, gente, yo Listo Venga, a ver, gente, que se doma muy rápido este Vamos a ver Sí, niveles O sea, 100% de efectividad No hay dos niveles Creo que nos bajamos ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Creo que había algo ahí ¡Uy, uy! Vamos acá ¡Vale, guapo! A ver, con tres Kibre, gente, también creo Uy, si ven, gente De baja comida Re rápido de baja comida ¿Cuándo comes? Cuatro, gente Cuatro Kibre, gente ¿Quién quiere este hermoso nadón? ¿Quién quiere este cerdo? Hermoso, gente Nivel 145, gente O sea, bastante nivel Bastante, bastante nivel, gente Sí, sí, siempre subo ahorita Dierta semana Porque no puedo hacer ahorita Servicio, entonces Listo, gente Por si acaso, gente Voy a ver ¿Qué nivel es este Yuki? 25 Vamos, gente, a reventarlo Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo ¡Uy, guapo! Que te como ¿Y tú? ¿Qué venís acá? ¡Una de terrata! ¡Otra más! ¡Una de terrata! Abusivo No me pegues ¿Viste Karno, gente? Si Karno alto Me lo tameo Pues no Pues no, gente En un nivel alto Yo siempre, pues, pensando Que todo es alto Vista vida, gente Es la vida del Ark Me demoré, gente Dos días En buscar un nivel alto De un nivel alto, gente Dos días Dos días, gente En nivel alto Vamos a ver por acá Si hay algo No creo que haya nada, gente Pero bueno Vamos a ver Nada Vamos a ver por aquí Bueno, gente También es un dadón Ya que estoy feliz, gente Con el dadón ya, pues Solo vamos a buscar Una hembra Y sacamos el criar, gente Muéete, rata Muéete, rata Va para acá Argentavis Uy Intensable Quiero también Quiero uno de esos Quiero uno de esos Quiero uno de esos Lobos Va por aquí Va, lo vesnos Uy, este nivel Este de aquí está hermoso Nivel 25 Qué mal Qué mal La suerte, gente Vamos a ver Está porque hay un dadón más O no Vamos a ver Ahí hay uno, gente Ahí hay uno Vamos a ver este Si aquí nos damos ya La casita Por lo menos, gente Ya soy feliz Ya me tamié A un dadón hermoso Nivel 20 Qué basura Aquí puede ser Que haya una caja De explorador Puede ser que sí, ¿no? Pero creo que la abrí, ¿no? Vamos Sacamos a nuestro dadón primero Gente Sacamos a nuestro dadón Sacamos aquí What's up, man Ahí está Dadón, gente Vamos a hacer Una monturita Creo que no tengo ninguna Montura ahí Botada Hacemos Dadón Dadón Ahí está Hacemos una gente No la ponemos Y será épico Será épico, gente Vamos a comer Listo Vámonos Aquí está Y acá, señor Nos probamos Vámonos Uy 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 A ver, gente Como nada Nada muy lento Te lo creo Nada demasiado lento ¿Qué tal, Baskan? ¿Cómo te vas a dar? 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 ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? Vamos, gente A ver Gente, ¿sabían que ya me dieron, pues Una habilidad Por así decirlo Habilidad, ¿no? Entre comillas En YouTube Que ya puedo publicar en YouTube, gente ¿Sabían eso? Ya puedo, gente Publicar en YouTube, ya ¡Holi! Quita, rata Uy Ay 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 Dios mío Me muero Quita esto Dios Dios Ya, qué peda de don Vamos Ya que sí me muero Vamos, gente ¡Holi, guapo! Entonces, gente Hoy puse una publicación ¿Quién tiene la gran publicación que puse? En YouTube ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? Uy Uy, 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 uy Gente, me quedan aquí Reventar esos ratones ¿Pero por qué? ¿Qué les hice? ¿Qué les hice? ¿Qué? ¡Males! ¡Males! El don asqueroso Me da lástima, el don Me da lástima Ven acá Vamos ¡Vamos! Así sí, así sí, gente Así sí, así sí Pero bueno, gente Tenemos nuestro don Mira, ¿no? ¡Qué hermoso! GG, gente GG Para el video Para el video GG Grabamos un video, gente Me interraccionamos directo Re máquinas ¡Más amén!